Y mire quién está aquí ya, Pancho. Mira esto, Pancho. La primera canción que le escuché fue Pensar en Ti. Yo desde que escuché Pensar en Ti, sabía que algo iba a derivar en algo que nos iba a rebasar, tanto a Pancho como compositor y cantante, y a mí como director artístico de la compañía. Le presenté la canción al que era mi jefe en ese entonces, Julio Sáenz, en Paz Descanse. Llegamos a la conclusión de que era una canción que ameritaba ser escuchada por Luis Miguel y ser considerada. Miki, necesitas escuchar esto. Lo único que te pido es dame dos horas esta noche, me voy al aeropuerto, me subo a un vuelo y necesito que la escuches. Y después de insistirle, no quería, aceptó. Y a las ocho de la noche, nueve de la noche, estaba en el estudio y le mostré la canción a Miki. Recuerdo perfectamente el momento en el que Luis Miguel escuchó por primera vez esa canción. El tipo de concentración, la dedicación y la seriedad y el respeto con la que escuchó esa obra. Y Miki estaba en una postura así como escuchando la canción. Y lo primero que hizo al terminar la canción, se voltea conmigo y me dice, Mau, ¿qué es esto? ¿De dónde salió esto? Pensar en ti, pensar en ti sería más hermoso Oír tu voz, viajar al cielo ilusionada Y regresar enamorada de mi amor ¡Pancho, querido! ¡No me hagas esto! ¿Eh? ¡No me hagas esto! ¿Por qué no? Porque ya estoy viejo. No puedo estar viejo. Viejo en los cerros. Pero me emociono. ¡Qué bueno que te emocionas! Tenemos que mantener la capacidad de emocionarnos, de sorprendernos, de indignarnos. ¡Ajá! Ya sabes. Ya sé. ¿Cómo estás, Pancho, querido? Yo era agradecido de estar en tu programa. No, no. Yo estoy el que te lo agradece, Pancho. No, porque eres el teacher. Ya no te dicen tanto el teacher. ¿Eh? Tú eres el teacher. No, no. Era una ofrenda. Tu voz. Yo estoy aquí y yo vuelo un poquito más. No. Tú sabes que desde hace tantos, tantos años te iba yo a cantar, te iba yo a cantar donde te presentabas, los candelabros, ¿no? En el candelero de la Montezuma. Sí, allá en Insurgentes, por Liverpool de Insurgentes, cuando eran otros tiempos. Sí, señor, que se caminaba por las calles y si te asaltaban y no tenías dinero te dejaban seguir. Sí. Es que ahí estuvo, te agradezco, cuando yo empecé a ver a ustedes llegar ahí y yo dije, parece que yo soy bueno en esto. ¿Cómo que eres bueno? Eres extraordinario. Pero cuando uno empieza, uno dice eso, ¿no? Uno va teniendo conciencia. Y después un día estabas tú, perdóname que te trate tú, somos contemporáneos. Sí. Somos jóvenes. Yo soy mayor que tú. Y un día llegó, sí, pero bueno, no tanto. Y un día hasta llegó María Félix ahí. Sí. Así es. Yo dije, ¿qué es esto? Y bueno, les agradezco mucho a ustedes porque ustedes, yendo ahí, y ustedes que son personas de peso, más que personajes, las dos cosas de peso, las personas empezaron a decir también, oye, el mulato cubano este, parece que es bueno, se regó la bola, Charly Cordero, bueno, ya sabes todo. Y fueron todo el mundo ahí, todo el mundo. Y empezó mi carrera y se abrió maravillosamente ahí. Oye, perdón que sea así, Mauricio, ¿para qué se pueden decir estas cosas? A ver, una casa de mis clínex, porque yo le ando un poco agripado. Sí. Perdón, de mis pañuelos desechables. Qué cursilería, ¿no? Sí, pero está bien. Así se llaman, así les dicen. ¿Verdad? No, se le dice es clínex, ¿no? Clínex, claro. Sí. Fíjate que siempre ha sucedido eso para nosotros, las marcas se convierten en nombre. ¿En sustantivo, sí? Sí, señor. Oye, cuéntame. Este, entonces, ¿qué tal? Yo te pregunto por la salud, porque te vi hace ayer, ¿no? Sí. Y ya hablamos que estás muy bien. Sí, sí, a todas. Cuando te veo a ti, que te fuiste a Sevilla. Sí, estuve por allá, por el sur. Bueno, a la Lucía. Ay, vea. Estuve dos meses allá. ¿Dos meses te echaste? Sí. Fue a calentar. Qué buena vida te das, cara. No, pero fui a calentar el ambiente, porque hace tiempo que no regreso a España. Porque España y México fueron simultáneos. El boom de vida loca. Y aquí fue con señora, en la competencia antigua tuya, que la de Levite, la otra, la del señor Salinas. Y fue simultáneo y allá, yo, hace rato que no voy, entonces fui allá y una aprovecha también, ¿no? Oye, te echaste dos meses en Andalucía. Sí, señor, en todas las playas. Y fui a Cádiz. Que se parece, recuerda mucho a La Habana. Claro. En que me encontré que la catedral de Cádiz, la de La Habana, fue primero, fíjate, es el y de Iguelca ese que ha habido con España y Nuestra América. Y la pasé muy bien, y la gente todavía comprobé que me quieren y estoy preparando la gira para el año que viene. Y de todos los lados voy así. Ahora en Miami he estado en Estados Unidos calentando en los clubs nocturnos, para entonces después retirarme un poquito como estrategia y hacer algo ahí, algo, los teatros grandes por Estados Unidos. ¿Cuál fue, bueno, pensar en ti, señora? Pero hay una que me gusta mucho, ¿no? Ya me lo dijeron ya. Solamente tú. ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? Ahí te la tengo preparada para cantar con los mujeres. ¿Dónde está la vida? La vida está ahora mismo tú y yo conversando aquí. Eso. Porque si nos ponemos a buscar de verdad, de ese tiempo que no la encontramos, ¿no? En el sentido filosófico de la verdad. Yo en la vida la vivo cada día. Claro, claro. Y pensando un poquito en el mañana. El aquí, el ahora, el en el carpe diem está bien, pero hay que pensar un poquito en tu modo. Sí, sí, sí. Es como algunos se quedan en el pasado que no existen. Claro, no, ahí sí. La gente se queda en eso. Y yo me lo aprendí también conmigo mismo decir, si te quedas en el pasado con la vida loca y con señora, ya eso pasó. Te divertiste y las personas están ahí, pero el mundo sigue. Sí, pero no te puedes presentar en ningún lado sin cantar esas. No, y me encanta porque la gente le dice las obligadas. Para mí no son obligadas, para mí son al contrario. Yo la disfruto y trato de recrearlas. Y vamos a cantar contigo porque ahora ya cambió todo. Antes los íbamos a escuchar. Ahora vamos a cantar con ustedes, contigo, sí, ese es el coro. Sí, señor. ¿Vas a estar por allá o no? ¿O no tienes tiempo? Voy a estar ando gripado. No, y que te pegan más porque ya no te has gripado ahí. No importa. Yo más quisiera ir a tomarme algo contigo ahí. Sí, señor. Y a cantarte. Y a cantar contigo, sí. Ya no tomo tanto como antes. Ahora es un vino. Bueno, algo, algo. No, porque la resaca no dura tres días. Ah, sí. Antegrada podría estar tres días. Entonces, ¿cómo va? Solamente tú. Solo amor y tú. Cómo dueles cada día. Cómo alcanzo esa emoción que siempre llevas escondidas. Cómo hacer que vuelvas. Cómo hacerte mía. Cómo hacer que sepas. ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? Cómo puedo cambiar ese encierro que inventas. Tan solo de cosas perdidas. ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está Joaquín la vida? Eso, bueno, bueno, bueno. Bueno, esta noche en el Lunario. Esta noche en el Lunario y mañana también. Ah, hoy y mañana. Hoy y mañana. Siempre hago dos días. Es mi lugar de fetiche. Ahí lanzo mi disco, todo mi disco. Perdón. No, para nada. Tienes creí, pero tienes... Gran lugar, ¿no? Para mí siempre ha sido un buen lugar. El auditorio más grande, pero ese lugar, porque está bien diseñado. ¿Y después? Y después voy a cenar. No, no, después. Después me voy a ir al... Bueno, al 14 canto también, el día de mañana. Ahí vivo. Y el 15 voy a Miami, voy a cantar en un club. Todavía estoy calentando Miami para hacer teatro, empezar por ahí a hacer un ají de teatro en Estados Unidos. Voy a Miami, estoy el 15, el 17, estoy en Laredo, el 20, en Laredo, Texas, y ando vuelta, trabajando. Qué bueno. Qué bueno. Te agradezco mucho que hayas aceptado venir hoy. No, al contrario. Le quería mandar un beso a Alejandro, pero bueno, estaba... No sabía eso que había pasado. Sí. El nombre de México ahí, para que sepan que los mexicanos ahorita somos más que ellos. Sí, eso es muy bien. Muy bien. Gracias, te quiero y te canto mucho además. Gracias. Pancho, querido. Que Dios te bendiga. Nada más, ni nada menos. Pancho Céspedes.